Hola, muy buenas noches a todos los aquí presentes. Mi nombre es Ángela Medina y soy médico, psiquiatra y neuropsiquiatra y la noche de hoy tengo el placer de hablarles acerca de la demencia vascular. Este tema es patrocinado por los amigos de Aso Pharma. Pues vamos a iniciar hablando del tema con un poquito de introducción. Pues ya que este tema es muy interesante, pues la demencia vascular suele ser un poquito sobrediagnosticada o infradiagnosticada dependiendo del entorno en el que uno se encuentre. Ella fue inicialmente clínicamente distinguida de la demencia de la enfermedad de Alzheimer por el curso de los síntomas clínicos, ya que pues esta va un poco más rápido que la de la demencia de la enfermedad de Alzheimer. Y que en cuanto a la demencia de la enfermedad vascular, los hallazgos focales en el examen neurológico son mucho más marcados. Mucha de la evidencia reciente sugiere que las enfermedades vasculares cerebrales son una parte crítica de la expresión de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora, a manera de historia, y que esto es una parte muy importante y que debemos saber, es que al inicio, por allá por los años 1900, se pensaba que la arteriosclerosis era la causa principal de la demencia y los médicos atribuyeron la demencia al endurecimiento de las arterias. Posteriormente, esto se mantuvo por muchísimo tiempo y no fue hasta los años, hasta la década de los 70, cuando la demencia vascular se convirtió en un sinónimo de demencia multiinfarto. Y este término fue acuñado por Gesinki y sus colegas, quienes enfatizaron en que estos síntomas y signos eran producto de factores de riesgos vasculares. Más allá, por allá por los años 1900, se llamó, eh, 1990, perdón, entonces se acuñó el término de deterioro cognitivo vascular y entonces es que se empezó a ver a la enfermedad vascular como una entidad en la que las personas podrían desarrollar un tipo de demencia. Y también se vio que junto con ella también podría verse relacionada con la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a la epidemiología de esta patología, pues es bastante interesante porque podemos encontrarla, como dije anteriormente, casi siempre acompañada, pero en algunas pocas veces y sobre todo en menos del 10%, la vamos a encontrar solita, una demencia vascular sin otra patología agregada. Por allí entre un 50 y un 70% la vamos a encontrar junto con una patología neurodegenerativa, ya sea la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad por cuerpos de Lewy. En cuanto a la sobrevida de esta enfermedad, se cree que puede tener un diagnóstico, una sobrevida posterior al diagnóstico entre 3 a 5 años y otros autores hablan de 5 a 7. En cuanto a que si la persona tiene un stroke, este aumenta el riesgo de demencia entre 3 a 6 veces más y se sabe que un 15 a un 30% de los pacientes que desarrollan esto pueden presentar un deterioro cognitivo 3 meses posteriores al evento vascular. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes que puede presentar una persona que tiene una enfermedad vascular o que los puede presentar? Primero tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo modificables son solamente 3, digo no modificables son solamente 3, la edad, las mujeres y la clase social baja. Aunque hay estudios recientes en donde indican que tener la clase social baja como que no es tan importante, sin embargo, debido al tipo de alimentación que estas personas puedan llevar, pues sí puede ser un poco importante. En cuanto a los no modificables, pues tenemos la educación, las enfermedades crónicas, la diabetes, los infartos, la fibrilación, las isquemias cardíacas, el stroke, la hipercolesterolemia, la depresión, el sobrepeso. Y en cuanto a los estilos de vida, podemos tener el fumar y cuando las personas no hacen una cantidad de ejercicio adecuada. A ver, ahora hablemos un poquito de la patofisiología de nuestra enfermedad. ¿Qué pasa cuando nosotros podemos ver si la persona puede desarrollar un deterioro cognitivo vascular? Hay factores predictivos del deterioro cognitivo vascular y esto sería que la persona presente grandes infartos, infartos lacunares o infartos subcorticales, los microinfartos. ¿Qué pasa? Estos microinfartos se pueden encontrar en aproximadamente un 20 a un 40% de adultos mayores de 80 años. Y ya si nos vamos hacia adultos mayores de 90 años, los podemos encontrar hasta en un 50 o 60%. La pérdida de mielina, la arteriolosclerosis, la angiopatía amiloidea cerebral, la dilatación del espacio periventricular y los micro o y macroinfartos se pueden encontrar entre un 50, mayor de 50% en los adultos mayores de 90 años. Generalmente uno asociaba la demencia vascular a personas solamente mayores, por allá cuando las personas tenían más de 70, 80 años. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que este tipo de demencia se puede ver en personas más jóvenes. Y se sabe que esto puede ser por el estilo de vida o los factores de riesgo, ya sea como los que mencioné anteriormente, los modificables como las enfermedades crónicas. Ahora, vamos a hablar un poquito de los cambios vasculares que podemos encontrar en el cerebro cuando tenemos este tipo de enfermedad. Primero vamos a encontrar los infartos. Los infartos pueden ser macroinfartos o microinfartos, y esto va a depender del tamaño del infarto. También puede haber arteriolosclerosis, arteriosclerosis y la angiopatía amiloidea cerebral. Ahora, ¿qué pasa? Se hicieron estudios, un consenso para verificar cómo uno puede ver, cómo se hace y cómo vamos a calcular la cognición de estas personas y la vamos a clasificar. Primero, vamos a tener el deterioro cognitivo vascular. Esta es la contribución de la patología vascular en cualquier grado de severidad del deterioro. Luego lo vamos a tener leve, y esto va a ser la falla en al menos un dominio cognitivo. Y háblese de dominio cognitivo, la función ejecutiva, atención, memoria, lenguaje y función visoespacial. Y el deterioro cognitivo vascular, ya hablése de demencia, que cuando el déficit es clínicamente significativo en por lo menos un dominio cognitivo con difusión severa en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Muchas veces la persona no es la que se da cuenta de esto, sino sus familiares. Y empiezan a contarnos como que se le empiezan a olvidar las cosas, ya no presta atención, habla diferente, ya no se puede colocar la ropa de la misma manera. Todas las cosas como que empiezan a cambiar. La persona realmente cambia su forma de ser. Entonces, la persona realmente a veces como que no se da cuenta y empieza a colocarse, a ser un poquito más agresivo. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como médicos? Es cuando nosotros empezamos como a subcategorizar lo que vamos a hacer. Y es esto lo que nos corresponde. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a colocarlo así. En la demencia post-stroke, en la demencia de vida patología mixta, en la demencia vascular por isquemia subcortical, en la demencia multi-infarto. Eso sí, si la persona tiene un abuso o dependencia de drogas o alcohol de más o menos unos tres meses, pues definitivamente el diagnóstico cambia y ya no se le coloca solamente el diagnóstico de una demencia de tipo vascular. Ahora, se sabía que para poder colocar esto uno debería poder hacer estudios de imagen. ¿Cómo nosotros vamos a ver esto? Primero, vamos a buscar los cambios en las imágenes. Vamos a ver. Las demencias multi-infarto, que son las demencias corticales. Vamos a ver la de vasos. Los de infartos estratégicos. La hipoperfusión. La hemorrágica. La hereditaria. Y la que es con Alzheimer y vascular. Y esto lo debemos llamar de esta manera, como que generalmente ya no deberíamos llamarla mixta, sino colocarlas separadas. Demencia por Alzheimer y demencia vascular, ya que son entidades que se desarrollan y son de diferentes maneras. Porque forman diferentes cambios a nivel cerebral. Ahora, para categorizar lo que acabo de decir. Los infartos estratégicos, llámense infartos estratégicos, aquellas áreas en el cerebro donde se maneja la atención y la cognición. ¿Dónde son estas áreas? El tálamo, las regiones corticales de los lóbulos parietales y temporales y la cápsula interna. Luego, también tenemos los infartos pequeños en las áreas subcorticales. O sea, los infartos lacunares. Cuando estos están allí en la sustancia blanca, pues se les llama la enfermedad de Vince Wanger. Luego, tenemos los microinfartos. Estos microinfartos son muy pequeños y solo son vistos en neuroimagen cuando la sensibilidad del estudio puede llegar a menos de 3 milímetros. Y se asocian a mayor riesgo de enfermedad vascular cerebral. Y definitivamente aumentan la mortalidad del paciente. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología y cómo esto va a afectar y cómo es la lesión de cada una de estas patologías que mencioné anteriormente. Pero antes de esto, vamos a pasar a alguno de nuestro patrocinador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora, en cuanto a nuestra asociación causa, primero vamos a ver la falla cardíaca, la hipotensión y la oclusión carotidia. Esto nos va a causar a nosotros probablemente una demencia por hipoperfusión. Y lo que nos puede causar a nosotros son lesiones por necrosis laminar, cortical, los infartos en la sustancia blanca incompletos o los infartos de Watership. Ahora, si la persona nos va a presentar una tromboembolia, vamos a presentar, puede tener una condición de una demencia multiinfarto. Y allí entonces vamos a ver que la persona puede tener múltiples infartos extensos, infartos lacunares o microinfartos. Y aquí la cosa como que se nos pone un poquito más difícil. Ahora, si la persona tiene un riesgo cerebrovascular y tras de eso pues nos puede también tener el cadacil, que es la que es hereditaria, puede presentar entonces lesiones en la sustancia blanca. Y luego acá el daño accional, la desmialización y los microinfartos y los microsangrados son las lesiones que puede presentar. Ahora, si la persona, la causa que tiene es la angiopatía, la enfermedad de Alzheimer, el cadacil o el riesgo cardiovascular, lo que puede presentar pues son los microinfartos, las hemorragias. Ahora, siempre tenemos que recordar que los microinfartos no son visibles en la neuroimagen, pero también podemos presentar hemorragia perivascular, hemorragia en los ángulos basales y hemorragias lobares. Digo, más adelante yo voy a tratar de mostrarle imágenes acerca de estas patologías. Ahora, si es hereditario, si es esporádico o presentamos Alzheimer, pues podemos presentar como condición angiopatía, miloidea. Y esta lesión que se nos puede dar pueden ser lesiones hemorrágicas, lesiones en la sustancia blanca, microinfartos, microsangrados. Si el S.V. es isquémico, pues definitivamente lo que vamos a encontrar es una demencia post-stroke y allí es donde vamos a ver los infartos silentes, las lesiones en la sustancia blanca, los infartos lacunares, la pérdida neuronal y la atrofia. Luego, si tenemos causas esporádicas o el riesgo de S.V., entonces vamos a presentar la demencia de Alzheimer o el Alzheimer esporádico más las lesiones vasculares. Entonces esto es lo que llamamos la patología por enfermedad de Alzheimer, los microinfartos, los infartos lacunares y las lesiones en la sustancia blanca. Como vemos, esto es bastante amplio y luego hacer este diagnóstico no es solamente verificar los signos neurológicos del paciente, sino también verificar los estudios de imagen y darnos cuenta, pues que en nuestro medio sí presentamos algunas carencias en cuanto a saber cómo hacer estos diagnósticos. Ahora, las lesiones más prevalentes en cuanto a esto son las lesiones en los pequeños vasos y definitivamente puede ser por los riesgos cardiovasculares que presenta la población en general, recordando pues que muchos presentan obesidad, presentan mal estilo de vida y todo lo demás. Muchos podemos ver en algunos reportes de las tomografías computadas lo que colocan como leucuarariosis, esto es las alteraciones en la sustancia blanca. Y pues también tenemos los infartos lacunares, que es lo mismo, pero pues lo van a presentar en diferentes tipos de neuroimagen. Ahora, ¿a qué nosotros llamamos microinfartos y microhemorragias? En los microinfartos hay necrosis, cavitación e inflamación. Entonces lo que vamos a encontrar allí es infiltración de macrófagos, microglosis y astrocitos, que pues obviamente la glía es la que se encarga de sostener nuestro cerebro, pero como ya no va a estar sosteniendo y ya no va a haber neuronas, pues ella va a estar ahí infiltrada. Las microhemorragias son restringidas por el espacio perivascular y no afecta el parenquema cerebral. Y los microsangrados corticales se asocian a angiopatía amiloidea cerebral. Luego, vamos a ver la angiopatía amiloidea cerebral, que esta se encuentra presente en aproximadamente un 50 o un 60% de nuestros pacientes, se encuentra presente en un 20 o un 40% de los pacientes sin demencia, esta es causante de sangrados, hay una acumulación de amiloidea en la capa media y adventicia de los vasos sanguíneos lesionando el músculo liso, y que el APOE, que esta cerebra, se asocia a un riesgo de la angiopatía amiloidea cerebral. Ahora, en este cuadro lo que se trata es de ver cómo los mecanismos subyacentes hacen que se produzcan daños cerebrales a través de hipoxia, isquemia, una disrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces, esto provoca alteraciones en el comportamiento, alteraciones cognitivas, parkinsonismo u otros síntomas motores o cognitivos. Todo esto provoca una reacción en el cerebro, que ya puede ser inmune, puede ser vascular, puede ser de estrés oxidativo, y pues dependiendo de los niveles de factores de riesgo que tengamos, ya sean vasculares, genéticos o el estilo de vida, pues allí vamos a presentar ya sea el nivel de enfermedad que vayamos a tener. En cuanto a la presentación clínica, pues va a depender muy bien del área cerebral en donde vamos a, donde se va a encontrar la lesión. Primero, las lesiones vasculares subcorticales siempre van a tener mucha más alteración en la atención, el procesamiento de información y la función ejecutiva. Pues definitivamente sabemos que las áreas subcorticales son las que manejan todas las vías de los circuitos que van hacia la corteza prefrontal. En general, y esto que quede muy claro porque luego es como que muchas personas se preguntan, bueno, y que hace una neuropsiquiatra como explicando más o menos de qué se trata la demencia vascular, es que es mucho más frecuente la apatía y la depresión en estos pacientes. Y entonces envían al abuelito por depresión y apatía, y luego el psiquiatra pide resonancias y pide un montón de exámenes de vitaminas y todo lo demás. Y entonces como ¿por qué? Pero es que estas son las primeras señales y vemos los factores de riesgo asociados y allí es donde nos damos cuenta de que esto es lo primero que vemos. Ahora, existen dos pruebas que nosotros debemos colocar, que es el test de MOCA y el MINIMENTAL. Ambos funcionan muy bien, sin embargo el MOCA es más sensible, pero menos específico que el MINIMENTAL. Sin embargo, los dos funcionan bastante bien. Ahora, esto es más o menos como se ven. Aquí vemos en la primera una demencia multiinfarto. Aquí vemos en la segunda una demencia por infarto estratégico. De hecho, es bastante interesante cuando uno ve este tipo de demencias, porque primero no son muy comunes y segundo la persona sí pierde muchísimas capacidades. Y la demencia vascular subcortical, allí vemos en el espacio periventricular la afectación de la sustancia blanca. A ver, ahora lo que nos interesa un poquito de nosotros como médicos son los criterios diagnósticos como para poder identificar a estos pacientes. Pues hay varias. Ya ven como que cada asociación trata de tener criterios diagnósticos para ver cuál es el que funciona más de acuerdo a los task force que hay. Primero, el American Heart Association y el American Stroke Association. Ellos indican que un declive en la función cognitiva y la disfunción de al menos dos dominios cognitivos con un déficit en las actividades de la vida diaria, que estos deben ser independientes de secuelas motoras o sensoriales. Aquí, entonces ya vamos a tener esto. ¿Y por qué? Porque los pacientes deben tener definitivamente algún tipo de riesgo, ya sea vascular o cardíaco. Luego tenemos una probable demencia, según estas mismas asociaciones. Va a ser una evidencia de deterioro cognitivo e imagen que muestra la presencia de enfermedad vascular cerebral. Y, entonces, aquí tenemos que ver el evento en el periodo de tiempo. Por ejemplo, hay un accidente vascular y la persona a los meses inició con los síntomas. Y esto presenta una relación totalmente clara con lo que está pasando. Y que antes no había un deterioro para nada esto. Entonces, eso es lo que nos hace pensar a nosotros, que la persona es que está desarrollando un deterioro cognitivo vascular. Ahora, la posible es que hay evidencia por imagen, pero no hay una relación clara entre ambas, no hay suficiente evidencia para el diagnóstico, o sea, no hay estudios de imágenes. Hay una fascia severa que impide la adecuada evaluación, pero hay evidencia de otra enfermedad neurodegenerativa por biomarcadores que aquí en Panamá no hay. Tenemos presencia de cáncer activo, perdemos historia de enfermedades psiquiátricas o enfermedades metabólicas. Esto es un resumen. Pues aquí tenemos la de la sociedad de enfermedades vasculares y cognitivas y la del DCM. Pues el DCM no pide los estudios de neurodegenergia y imágenes, las otras sí. Pero todos al final piden una alteración en alguno de los dominios cognitivos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Serán detectables las alteraciones vasculares por todas las imágenes? Pues definitivamente no en todas. Por lo menos los microinfartos no son detectables por la tomografía. Sin embargo, en la tomografía sí se pueden ver las atrofias y las lesiones vasculares un poquito más grandes. Los infartos grandes, los infartos lacunares, las lesiones en la sustancia blanca, cuando hay espacios periventriculares. La atrofia global, vamos, eso sí lo podemos ver. Pero el GOML estándar para poder hacer el diagnóstico por imagen de una demencia vascular siempre va a ser la resonancia magnética cerebral. Ahora, ¿existen clasificaciones? Y en cuanto a estas clasificaciones, pues tenemos que Pasecas es una de las más utilizadas. Y al momento de mirar las resonancias, pues definitivamente yo sé que aquí no todos vamos a ver las resonancias como tal, pero siempre vamos a verificar los T1, los T2 y los FLIR. Y en cuanto al T1, vamos a verificar si tiene atrofia. En el T2, verificar si hay infartos lacunares. Y en el FLIR, pues verificar si hay angiopatías u otro tipo de infartos. Ahora, por lo menos acá, en la imagen A, donde marca la flecha, pues tenemos un infarto extenso. En la B, tenemos un microinfarto. Está pequeño, pero allí se ve. En la C, tenemos una... Es un cat y nos muestra una hemorragia. En la D, hay bastante... Son microsangrados. Y a veces las personas como que no le prestan mucha atención, pero sí son causantes de demencia. En la E, pues hay hiperintensidad en la sustancia blanca, pero observen, son bastantes y están en el área periventricular. Y en la F, hay siderosis superficial. Ahora, aquí en la A, otra vez vemos lesiones vasculares extensas, o sea, muy extensas. En la B, tenemos un infarto cortical extenso, bien marcado. En la C, hay microsangrado, de verdad está bien pequeño. Y en la D, entonces tenemos múltiples infartos lacunares, o sea, allí vemos varios con las flechitas marcados. Entonces, ahora acá, pues es más o menos lo que les mencionaba. Vamos a ver cómo están las lesiones en el área periventricular. Ahora, una de las cosas que a nosotros más nos interesa es cómo prevenir y tratar este tipo de patología. Vamos, es que no es tan fácil cuando se nos acercan los familiares preocupados. Como que no, es que antes del infarto estaba bien, o es que hace unos meses estaba bien, o hace uno o dos años no pasaba nada. Mi mamá o mi papá estaban normales. Y de la nada, doctora o doctora, pues no sé qué está pasando. Se le olvidan las cosas, hace cosas raras. Nos trata mal, no nos reconoce, hace cosas que no eran, no es así. Mi papá o mi mamá no son así. Entonces, aquí es la parte que nos toca a nosotros como que más difícil. Y luego, y es que el tratamiento de los síntomas es muy limitado. La rehabilitación cognitiva es una de las cosas que más está recomendada. Sin embargo, a veces he notado. Muchas veces las personas no tienen esta paciencia para hacer que los familiares realicen las actividades que uno les recomienda, como juegos, tratar de que utilicen sus manos, hagan pintura, planten, pinten, jueguen bingo, cartas, y este tipo de cosas simplemente porque les dejan de tener paciencia a las personas. En estudios nuevos se ha visto que el ejercicio aeróbico tres veces a la semana ayuda, pero pues a largo plazo no es que mejora por completo la demencia. Hay estudios clínicos que los inhibidores de la acetilcolinesterasa como la ribastimina, adalantamina y el donepicilio, pues sí ayudan junto con la memantina, pero han demostrado resultados mixtos. Esto cuando se habla específicamente para el tratamiento de la demencia vascular. Y cuando, si recordamos, en las primeras diapositivas recordamos pues que es un menos del 10% de las demencias que se dan. Generalmente estas demencias vienen acompañadas. Entonces suena bastante prudente que si este es el tratamiento que se utiliza para relenterizar la, el progreso de la enfermedad de Alzheimer, pues podemos utilizarlo. Pero pues si se le debe explicar al familiar que no es un tratamiento curativo y que definitivamente es, no sabemos si funciona del todo y que pues debemos esperar a ver cómo va a responder su familiar. Como mencioné anteriormente, la depresión, la apatía y también las alteraciones del comportamiento son muy comunes en estos pacientes. Por ejemplo, la depresión se puede tratar con antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, tomando en cuenta que para la apatía no hay un tratamiento específico y eso es otra, que nos dicen como que a mi papá o a mi mamá ya no le importa nada. Y es que para la apatía no hay un tratamiento específico, simplemente tratamos de ayudar al paciente. Y pues allí es donde nos vemos un poco más difícil. Y para las alteraciones del comportamiento y debido al riesgo cardiovascular que presentan este tipo de pacientes, se utilizan antipsicóticos. Y al utilizar los antipsicóticos tenemos que recordar que la mayoría de los antipsicóticos aumentan el riesgo cardiovascular, por lo que no todos los antipsicóticos son recomendados para estos pacientes. Por lo que les recomiendo enviar a estos pacientes con un especialista que sepa cómo manejar los antipsicóticos en estos pacientes. Porque luego entonces se le colocan antipsicóticos que aumentan el riesgo cardiovascular y lo que vamos a hacer es aumentar los microsangrados, aumentar los strokes y provocar más daño de lo que podemos mejorar. Otra cosa que puede pasar es que estos pacientes desarrollen afecto pseudovulvar. Y sí, nos puede ayudar el uso de los IRs y hay una combinación muy buena que es la quinidina con los IRs, pues que también ayuda mucho para mejorar este tipo de afectación dependiendo del área donde está afectado. Por lo que pues esta noche me despido, le doy muchísimas gracias a Sufarma por su patrocinio y a los chicos de Guías Médicas por la producción. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy a la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!